En Año Nuevo estamos viviendo la noche buena y la Navidad Y los muchachos están comentando que de tristeza está bueno ya Felicidades yo te deseo en Año Nuevo y en Navidad Felicidades yo te deseo en Año Nuevo y en Navidad Y mi arbolito ya está prendido con sus bolitas y cien cosas más Con estrellitas de Navidad para que alumbre un mundo de más